Página 78. 6. Objetivo reforzar la lealtad institucional y la cooperación entre las administraciones públicas. El estado de las autonomías requiere para su buen funcionamiento de la lealtad institucional por todos los poderes públicos. Los gobiernos deben cooperar para alcanzar el bien común, y ningún gobierno debe, en el ejercicio de sus competencias, tomar decisiones unilaterales que perjudiquen el ejercicio de las competencias de los restantes gobiernos, del mismo o de distinto nivel territorial. La experiencia de las últimas décadas y muy en particular las crisis financiera y sanitaria demuestran que es necesario reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones, empezando por la conferencia de presidentes. 253. Dotaremos de una definición más precisa a los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el estado y las comunidades autónomas, y de estas entre sí. Estableceremos procedimientos adecuados para su realización. 254. Impulsaremos la continuidad y funcionamiento de la conferencia de presidentes. Institucionalizándola como cúspide de la cooperación entre la administración general del estado y las autonómicas, recuperando, como establece su reglamento, su carácter periódico y con una agenda de trabajo consensuada. 255. Impulsaremos el funcionamiento regular de todos los órganos de cooperación, multilateral entre administraciones. Para garantizar la participación de las comunidades autónomas en los procesos decisorios del estado. Defenderemos y aplicaremos el principio jurídico de la lealtad institucional, de manera que se ponderen y compensen las consecuencias de las decisiones adoptadas por la administración general del estado que afectan a las comunidades autónomas, particularmente en el ámbito financiero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como en las conferencias sectoriales porque es en ellas donde se deben tratar y solucionar los problemas que afectan a todos los territorios y a sus gobiernos. 256. Mejoraremos el trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las Conferencias Sectoriales y los demás órganos de cooperación existentes. Página 79. 257. Facilitaremos la acción exterior de las comunidades autónomas dentro de las instituciones europeas, potenciando la participación en foros como el Comité de las Regiones, el Consejo y los comités técnicos de la Unión Europea, siempre en coordinación y bajo el liderazgo de la Administración General del Estado. 258. Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial. De cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y la duplicidad de las mismas. 259. Acordaremos una reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que sustituya al vigente desde hace 15 años y lo negociaremos con todas las comunidades autónomas, buscando los consensos necesarios para su aprobación. La reforma partirá de la suficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y reforzará su responsabilidad financiera. Se analizarán otros elementos que afecten a las finanzas autonómicas, como la eliminación ordenada del FLA, la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial y el encaje con la financiación local. 260. Promoveremos una reforma del Sistema de Financiación Local. En coordinación con el nuevo modelo de financiación autonómica, que garantice los principios de suficiencia financiera, equidad y de igualdad en relación con el acceso de los ciudadanos a los servicios que gestionan las administraciones locales. Asimismo, el nuevo sistema introducirá mejoras de la autonomía tributaria y la responsabilidad fiscal de las corporaciones locales, dotando a los gobiernos locales de mejores instrumentos para modular sus ingresos de una forma responsable y visible para el ciudadano. 261. Promoveremos un mayor apoyo del Estado hacia las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tendremos a su condición de única frontera terrestre de la Unión Europea en África, y diseñaremos un nuevo modelo de financiación en atención a sus especificidades y necesidades singulares. Igualmente atenderemos las especificidades y necesidades derivadas de la insularidad de Baleares y Canarias. 262. Desarrollaremos indicadores de evaluación e intercambios de información que permitan el contraste público de la eficacia y eficiencia de las distintas administraciones en la prestación de servicios públicos. Gracias. 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 Gracias.